¡Un alma! ¡Por un pendejo! ¡Nuestra voz es malo! ¡Vamooooooos! ¡Viejo, viejo! ¡Revidió el shuffle! ¡Viejo! ¡Ese va a quemar, eh! ¡Póngale de chingadera! ¡Póngale! ¡Ahí hay que aquí! ¡Úntasela, güey! ¡Úntasela! ¡Ahí voy, güey, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡No mames, güey! ¡What the fuck! ¡Échate el shuffle! ¡Échate el shuffle! ¡Hola, amigo! ¿Por quinta vez? ¿Cómo estás? ¡Imagínate a morir, güey! ¡A ver si ya dejas de morir, hijo de tu puta madre! ¡Ya, güey! ¡Pues no me están saliendo, güey! ¡Ya se me estoy oxidando un poquito, güey! ¡Pero ya ando aquí, güey! ¡Oye, queremos dos favorcitos! Eh, bueno, Daniel fue el que consiguió la cuchara, ¿ok? Y, bueno, la podríamos haber guardado para una que se murió hoy de nuestro equipo, pero decidimos darla por ti. ¡Claro! Entonces, con eso dicho, a él le debe 100 subs, ya que eso fue lo que pactó a tu equipo para darle. ¡Ah! ¡Eso es una! ¡Dos! ¡Eso es una! ¡Dos! Eh, queremos menos videos de críticas porque, eh, estás viendo un poquito tóxico y la verdad... ¡Eh, güey! ¡Me estoy quemando, güey! ¿Qué? ¡Pero ya le puse yo uno, güey! ¡Se murió, se murió, se murió! ¡Agua, agua, agua! ¡Acá hay agua, animal! ¡Acá hay agua! ¿Dónde, dónde? ¡Está a morir, está a morir! ¡Corre, corre! ¡Corre, pendejo! ¡No puedo correr, no puedo correr! ¡Que no llegue, que no llegue! Ya, 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 salvé un mame, lo salvé antes, caramba. Bueno, ahora son 150 subs porque te salvé otra vez. Ahora son 150. ¡A la verga, güey! ¡Está más caro cada vez que se entra en el desafío! Lo importante era lo de los videos también, eh. Sí, está bien. Todos de aquí somos inmunes a una crítica en tu canal. Ok. Exactamente. Y una vez digo que si nos criticas es porque estás en el equivocado y eres un pendejo. ¿Cómo? Dilo, cabrón. Si algún de los piutico, estoy en una equivocación. ¿Así? Es por envidioso, es por envidioso. Y por envidioso. Y por envidioso. O porque te gustábamos. O porque me gustaban. Ahí está para el editor, güey, para que agregue eso. Estaba crítico ya. Para el TikTok. Eh, pues a mí una vez él aquí me dijo, mi amor, eh. ¿Y qué? ¡No! Iba a mandar un audio, iba a mandar un audio. Oye, ¿cuánto nos llevamos con el dedo o qué, güey? No, pues una vez, no, antes de que cierre el... Entonces ya somos equipo todos juntos o qué? Sí, 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 pero pues... O sea, ustedes tienen que formar las cosas para nosotros. ¿La primera parte del rato, güey? ¿Cómo? Ya dale la sub al buen hombre. Oye, pero la sub, güey. Deja que acabe, deja que acabe. Ahorita, hasta que acabe ahí, güey. Te la mandan. Oye, güey, pero yo no... ¿Por qué, güey? Ah, tú te reviste. Oh, pero yo no... ¿Yo me hubiera esperado el gulag, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Igual hubiera ganado. Dead, dead. ¿Y hubiera ganado en serio el Akima el gulag? ¿O ni de pedo? Ni de pedo. ¡Oh! Dudas de mis habilidades. Si iba a ser pvp, si ganaba. Si no, no. ¿Quién dio su alma? ¿Quién dio su alma? ¿Quién dio su alma por mí? ¿Quién dio su alma? Juan. Ten, güey, ten Juan. Regla número uno. Hijo de su puta madre. Ey, es de Juan. Regla número uno. Regla número uno. No la cagues. Ajá. No tirar cosas con tanto cabrón. Regla número dos. Somos un equipo. No importa qué afiliaciones tenían antes. ¿Ok? Sí, capitán. O sea, no significa que... Por ejemplo, ustedes cuatro que son nuevos. Que pues... Juan solamente se encarga de ayudar a ustedes. Que él puede ayudar. A Charlitos, a Daniel, a Churro, a Buje. También puede hacerlo. Ok. Pues él a Buje, calma. Al Adal puede ayudarnos. Porque soy un puto grillo, güey. No, Adal no. ¿Es cierto? Ese pinche perro grillo. Yo creo que... ¿Dónde está? Ay, perdón, perdón. No mames. ¡Ah, si era Mario! ¡Si era Mario! ¡Si era Mario! Lo hace que era ambiente, güey. Un puto grillo. Mario, un puto grillo. Aquí no se la calle, güey. ¿En tu casa? Sí, cabrón. Sí, cabrón. ¡Mátalo, cabrón! No mames. Esa es la alarma de un celular, cabrón. Esa es la alarma de un celular, cabrón. Es un puto grillo. Es la alarma del carro. Qué cabrón. Perdón, me rengue. Vamos en la regla 34. No mames. Se busca en Google. Se busca en Rule 34 Nutrias en Google y ahí van a tener esa regla. No la puedo decir por saltar. Ajá. ¿Lanzo ahí en el stream? ¡Lanzo ahí en el stream! ¡Lanzo ahí en el stream! ¡Lanzo ahí en el stream! Estoy en mi celular. ¿Me van a hackear o qué pedo? No, no, no. Búscalo en tu sale, búscalo en tu sale. ¿Cómo dice? Rule 34 Nutrias. Rule 34 Nutrias. ¿Y por qué mi chat se está volviendo... ¿Por qué mi chat se está volviendo pinches enfermo? No, pues es una regla, es una regla. ¡No mames, un pene! ¿Quieres que te haga un video, perrío? Neta, güey. ¿En aquí me stop o qué? ¿En aquí me stop? ¿En aquí me stop? Oye, si le vas a hacer un video de charretos, me químelo. Sí saco clips, güey. Sí saco clips ahí de los tuyos, güey. Ya bastante expose tuyo ahí en TikTok. Una investigadita ahí. Ese, güey. Si quieres, a quien quieras échame, güey. No hay pedo, no hay pedo. Déjate venir, perro. Hola, Chorro. ¿Qué anda, Kim? ¿Qué pedo, güey? Oye, justo me acaba de decir a Daniel que le dé sus 100 subs, güey. Que sí que pedo con sus 100 subs. Ay, ¿meta? ¿Te acaba de decir eso, güey? Ajá, me acaba de decir eso a Daniel, güey. Dile que Dios se lo pague, güey. Ok. Daniel dice que Dios te lo pague, güey. Además le dio risa, pero dice que él no está jugando. Que te va a mandar dos trocas negras a tu casa. Oye, ¿tú crees que iba a tener los huevos de meterse a Michoacán? No creo, güey. Yo solamente lo creo, pero ese huevo es la de verguita. ¿Qué pedo, güey, Daniel? Pues si una vez te lo digo yo, que Dios te lo pague. ¿Cómo estás? Nah, pues ya me dijo el Chorro, güey, que no hay que cumplir con su palabra, güey. Sí, güey. Sí te las va a dar, güey. Te lo juro, güey. No más espérame un poquito, güey. Te lo juro que así te las voy a dar, güey. Tú dale, güey. Tú dale, güey. Tienes todavía 15 días que acaba el desafío, güey. Sí, pues sí, güey. Ya sé, güey. Yo te las debo, güey. Te las voy a pagar, güey. Te las voy a pagar ni vergas, banda. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que farmee, güey? Estoy listo para farmear, güey. Estamos organizando. ¿Cómo están mis mejores amigos en todo el perro mundo? A la verga. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, perro? Hola. ¿Cómo estás, Juanita? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Qué quieres? ¿Saludarlos a todos? ¿Cómo verga están o qué? ¿Estás bien? ¿Tú estás enojado o qué? No, no, no. Estoy bien. Empezando el día. ¿Ustedes qué onda? ¿Tú no habías muerto? Chico, mi mejor amigo Akim, Daniel… ¿Cómo que mejor amigo? A ver, hablemos, hablemos. Mejores. ¿Eh? A ver. O sea, amigos. Mejor amigo, Akim y Daniel, compa. Ajá. Daniel, compa. Ah, cállate. ¿Y yo? Si por ejemplo… O sea, si me tuvieras que poner un mote, ¿cuál sería? Pompita. Pompita nutre, Juan. Vale, vale. Creo que se enojó, güey. Camina en puta. ¿Aún que usar manzanas de oro, va? Que estoy bailando arriba de la cámara. Dime. Tu presencia, güey. A ver, voy a ver cuántas puedo hacer, güey. Ahí está, güey. ¿Puedo hacer diez las hago? A ver, ¿hazas? A ver, ¿hazas diez? A ver si te la dan. ¡A huevo, misión! Sí, vamos a que así no voy a posar. A que así no voy a posar aquí, porque… A huevo, mi dedita. ¡Hácale! A huevo, mi dedita. ¡Ey, Jey, Jey! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ey, Jey, Jey, Jey! ¡Quítate, quítate, quítate! Un hacha, un hacha, entonces, para el muñeco, güey. ¡Ey, mi hacha! ¡Ah, pólvora! A ver, a ver, a ver. ¡Ey! ¡Ey! Tú tienes una pura cosa valiosa, güey. A huevo, ya me dieron la de esta. Vamos, 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 vamos. Vamos a gastarlo todo, vamos a gastarlo todo, ahora sí, güey. ¡Uy! ¡Ya vamos a gastarlo! ¡Casi no! ¡Nomás te ha salido! ¡Qué mal pedo, güey! ¿Qué pasó, güey? No confíes nunca en tu ser, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué ocupas? ¿O qué pasó en Brana, güey? No, güey. Porque yo le dije a Kimé, güey, que te moleste. Me dijo tu presencia y nada. Sí me agüiste, güey. A ver. Pero es verdad, güey. Ya peleé con tres phantoms. ¡Carlitos, tira a comer! ¡Tú puedes! ¡Salva a un hermano! ¡Mamá! Me salió. ¿Qué iba a hacer al respecto, hermano? ¡Comida! ¡Ya, güey, ya! ¡Márchalo! ¡Bendigo! ¡Gracias! ¡El marranín! ¡Qué chivo tiene que hacer risa al gordito, güey! ¡El marranín! ¿Cómo estás, mi marranín? ¿Ocupas? ¿Casi una perra? ¿Todo que canjear ahí unas moneditas o qué? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! De que... ¿A poco así, mi marranín? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó con la dieta, güey? ¡Qué pura pincha, güey! Te decía yo, te veo igual. ¡La neta! Bueno, ahí hay otro. ¡Ah, sí! Ten, ten, ten. Este espacio. Agarra eso, agarra eso, güey. Agarra eso. No hace falta espacio para que me den mis deditos. ¡No, hombre, güey! Escucha gente que ya ha muerto. ¡Ay, ese pendejo! Voy a hacer la misión. ¡Comper, comper, comper, comper! Sí, tienes. Tú, David, David. Me dieron deditas. Varios deditas. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Chao, chao! ¡No! Amón, no resúchale. Te vas a gastar un perro. Al casino, al casino, al casino. Yo sé mío. Es que yo ya gasté todo, güey. No, mames. Es que te lo gastaste todo. No, mames. Es mi primera vez apostando, güey. ¿Neta? Sí, güey. Yo vivo más muerto que vivo, mamón. Nomás diez me voy a echar. Le voy a dejar tres normales. Ah, mira. Esta es la buena. Esta es la buena. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Mira, mira. El Amir, ¿sabes? Mira, me traje otro adicto, Amir. Mira nomás, papá. Mira nomás, papá. ¿A poco sí? A ver. Mira nomás este pedo. Yo a la Amir le conseguí un tótem en esta. Esta les hackeé el tótem, güey. Yo quiero un tótem, güey. Mira, las tiritas, güey. Mira, mira. Pasa aquí más que la de aquí. Esas son estas dos, güey. Son estas dos, güey. A huevo. Tótem, Makaira. No mames que nada, güey. Métele, métele, métele. Wow. Es que las buenas horas tienen la milita, ¿verdad? Ahora, ahora, ahora. Ya con la velita, ya con la velita, güey. Ah, es para la suerte, güey. Es para la buena suerte. Sí. Venga, 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 venga. ¿Pluma? ¿Tótem? ¿Pluma? ¿Otra pluma? Venga, tu madre. Casi, güey. Tío, güey. Ah, ¿qué me dio? Un libro encantado, güey. Perdición de los Atropodos 3. ¿Para qué me sirve esa mamá? Ah, mira. Vente, vente, vente. Mira, mira. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh, me dieron algo acá, güey. 32 lingotes de Airon. Y acá me salió... ¿El brócoli? No... ¿El brócoli para qué sirve? Ah, oro, 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 oro. Mira, mira. Ya vas a decir que hay nethera y todo esto sale. ¿Qué pagan? ¿Qué pagan? ¿Qué pagan? ¿Qué pagan? ¿Qué fue? ¿Qué pagó? Un golden... Últimos tiros, últimos tiros, últimos tiros, últimos tiros. Quédate un segundo. Me dio un golden... Chested Chicken Spawn Egg. ¿Qué es eso, güey? Ah, el huevo de gallina, güey. Quiero que quede bien. No mames, no me salió nada. Ah, cabrón. Me quedan dos tiros, güey. Segundos y 20 segundos. No, ya no. ¿Sí? Chingue su madre. Todas, 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 todas. Eh, pero no sale este pedo. No mames, güey. No va a alcanzar, güey. No va a alcanzar, güey. No va a alcanzar, güey. Sí llega, sí llega, sí llega, sí llega, sí llega. Ocho segundos, güey. ¿Ocho? Eh, nutrias. ¿Está? ¡Tótem! Ey, allí me va a ganar algo. Voy a ir a algo, ¿no?